Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego y soy un borracho Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que siempre trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Quiero voltearme, eso jamás Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Y en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido No les hagas caso mujer Lo que pasa es que quieren voltearme Pero eso nunca podrán Demuéstrales mi cariño Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en otras veces he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido? Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego y soy un borracho Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que siempre trata De hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero voltearme nunca podrás Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido? No les hagas caso mujer Lo que pasa es que quieren voltearme Pero eso nunca podrás Demuéstrales tu cariño Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido ¿Quién en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido?